Un fuerte abrazo a todos ustedes y recuerden que ella siempre, para todos ustedes como niños, es prioridad, ella tiene prioridad a ustedes. Ahorita, desde la fecha al clínico Alvarado, siempre como representador, y obviamente los de sus magos, les trajeron que es para todos. Desde hace muchos años, muchos millones de niños en todo el mundo esperan con alegría y emoción a este día de reyes, este día de reyes en el que los de mis magos recorren el planeta con la peor de sus juguetes. Les trajeron un saludo, un abrazo y una felicidad de la maestra Angelica Alvarado Juárez, que sin ella también no sería posible esto, y con mis compañeros de figuras, de figuras. Muchas gracias, que se la pasen muy bien, muy bien, feliz año y que me han hecho en rica, muchas gracias. A la maestra Angelica Alvarado y de mis demás compañeros, les damos las gracias por asistir a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que los premios que ya se ganaron les sean múltiples y les sirvan a cada uno, de la misma manera que todos reciban en su hogar este nuevo año, salud, paz, amor, abundancia, que sea un año de mucha prosperidad para todos en nuestros hogares y en nuestras familias. Y pues no me queda más que decir y agradecerles que si no somos más fuertes, unidos ganan los resultados. Gracias.